Elementos del ejército mexicano detuvieron dentro de un laboratorio de drogas sintéticas a Armando N., más conocido como El Inge, quien es presunto líder del cártel del Pacífico. Junto a la detención del líder, se realizó el decomiso del fentanilo más grande de la historia, asegurando 118 kilogramos de pasta, que en su conjunto tiene un precio estimado de $970.432.000, de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional. ¡Gracias!